Los sábados, de 12 a 1, hacemos el Calise Sunset Emotion Radio Show. Soy el encargado de ponerle la guinda musical y Calise es el responsable de que suceda este maravilloso evento cada sábado. Yo creo que la música que hago en el programa es un poco con la que me apetecería, a lo mejor estar comiéndome un calise. Pienso que la música tiene que ir acorde a lo que es un helado como Calise, un helado que representa frescura y para mí la música que ofrezco en el programa pues tiene que ser fresca. Yo creo que ya encontré mi lugar, estoy en él, sin duda hay bici y formentera. Hombre, como soy un poco morenito, yo creo que el cubanito, que también es mi calise preferido. ¡Suscríbete al canal!